Ustedes han visto todo el mundo con las nuevas tecnologías y desarrollos de software, sobre todo en la parte de las pymes, contamos con un sector que está cada vez atendiendo más y más empresas purganas, que era un tema que veíamos antes, donde el mayor mercado de estas empresas estaba fuera de Puebla. Bueno, una parte del trabajo que se ha puesto a hacer este sector es su promoción dentro de la propia cadena productiva del Estado de Luz. Nada de venir a Javier Zuniga, Presidente de Conocer de Información, que nos tiene una presentación de la situación. Bienvenido, Marí. Gracias, Luis. Gracias, buenos días. Pues efectivamente quisiera platicarles un poco lo que ha sido este año en cuestión de cifras y también mencionar algunos datos, expectativas que tenemos para el 2012. Ya prácticamente este año está finalizando y creo que hay en general buenos resultados. Entonces, pues pasando a la primera lámina, mencionar que el crecimiento de la industria de tecnologías de información este año fue del 14%, aproximadamente. Como se los ha comentado en ocasiones anteriores, esta es una tendencia que se ve en todas las áreas de tecnología año tras año. Ya se consolidaron más clústeres de tecnologías de la información. Esto significa que al día de hoy ya existen 34, en promedio uno por cada estado, aunque por ahí hay algunos que apenas están de manera muy incipiente conformándose. Y en algunos otros lados, como lo es México, existen más de dos. También se cuenta con 150 universidades que ofrecen diferentes tipos de carreras, todas relacionadas con la industria de TI, que están generando constantemente ingenieros y técnicos capacitados para integrarse inmediatamente a esta industria. México ya ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en exportación de servicios de TI. Ese es un dato muy relevante y nosotros somos parte de ese resultado que se ha obtenido este año. Y de la misma manera, México ha llegado a un punto en donde ya se le ve como un proveedor de servicios muy confiable y con un alto potencial para poderle vender a otros países. Nos encontramos en cuestión de interés y como país más atractivo detrás de algunos países como Corea o la India, en donde nos llevan un pequeño avance en cuestión de desarrollo y programación de nuevas tecnologías, pero todas las condiciones nos favorecen por el tema del uso horario, que estamos alineados con una gran potencia como es Estados Unidos. También en cuestión del idioma, en las universidades ya el nivel de inglés cada vez es más avanzado, lo que nos permite tener gente más preparada en el dominio del inglés y eso nos abre más fuertes. También vemos que por el otro lado hay una baja penetración en cuestión de tecnología en las pequeñas empresas mexicanas y en lo que es la base de la pirámide, o sea, el segmento de población que es clase C, E, que todavía no tienen esa penetración en el uso de la tecnología y yo creo que por ahí tenemos que trabajar todavía. Actualmente datos de Amilsi nos presentan la penetración en el uso de internet, que ya son 35 millones de mexicanos, que es un dato que va en crecimiento, eso es muy bueno, pero también gran parte de este porcentaje de población lo vemos en jóvenes y lo usan para entretenimiento. Entonces la idea es llevar a que más gente use internet y que le dé usos más comerciales y de negocios, a su vez que con otros fines, como puede ser la educación. También este año, según datos de IBC, se espera cerrar con 300 mil millones de dólares en ventas, lo que habla bastante bien de esta industria y algo que ha ayudado a que se dé este proceso de crecimiento ha sido el enlace que se ha conformado entre el gobierno, la iniciativa privada y la educación. Entonces, entre universidades, industria y gobierno, han desarrollado una serie de programas que han hecho que se impulse esta industria desde unos 5 años a la fecha. Algunos apoyos que han beneficiado este crecimiento, está obviamente ProSoft, que es el programa para apoyo a empresas que desarrollan software, también se encuentra México IT, que es básicamente un sistema de promoción a nivel exterior para que puedan ver a México como un área importante para invertir y desarrollar tecnología. También se encuentra México First, que realmente es una iniciativa hecha para capacitar y certificar a profesionistas mexicanos que puedan desarrollar su trabajo no solo en México, sino también en el extranjero. Todas las certificaciones que otorga México First tienen validez a nivel internacional. Y bueno, los fondos que también ya se conocen, como son INNOVA, CONACY y FONDOS PIB. Y bueno, los fondos que también se conocen, como son INNOVA, CONACY y FONDOS PIB.